Ha sido la décima edición del Duatlón M1 Salinas Car. La competición en modalidad sprint y valedera para el ranking nacional... ...es una de las que más crece en número y en popularidad. Se trata de un circuito rápido en el que los atletas siempre esperan grandes marcas. Es el único Duatlón que ha aumentado el número de participantes de toda España. Hemos llegado a los 213 participantes y son 5 kilómetros corriendo, 20 en bicicleta... ...y luego 2,5 corriendo con las especialidades del sprint. Así que quiero dar la enhorabuena a la organización y al patrocinador... ...porque con la climatología de Almería y con la afición que hay al deporte... ...es una de las carreras que sin duda va a ir creciendo. Este año además con novedades, al acercar la prueba aún más a la ciudad. El recinto ferial ha sido el lugar escogido y bien acogido por atletas y público en general. Un circuito que ha invadido la ciudad y ha sido del agrado de todos. El Duatlón es una de las pruebas más rápidas de Andalucía... ...y hasta aquí vienen deportistas de gran nivel. Tenemos una participación, como se ha dicho antes de empezar... ...a triatletas como Jairo Ruiz, que viene de ganar las series mundiales en Abu Dhabi. Otro triatleta meriense que viene, Juan Francisco López Garrido... ...que viene de clasificarse para el Ironman de Niza, para el Mundial. Y luego competidores de otras provincias y comunidades cercanas, como Enio... ...que viene a ser un top 20 en el campeonato de España de Duatlón... ...con lo que vemos que tenemos una prueba de bastante nivel. El ganador de la prueba masculina ha sido Francisco González... ...seguido de Daniel Alcaraz y Enio Constantino. En categoría femenina, la ganadora ha sido María del Mar Alaminos... ...seguida de María Escudero y Virginia Vilches.